Buenas tardes, en primer lugar tenemos una sorpresa para todos vosotros. Una autora sueca os manda un saludo muy especial. Quiero decir gracias a todos ustedes libreros... ...porque es una alegría fantástica de ver mis libros en las librerías... ...en las ventanas y cuando yo entro a una librería. Y es como un sueño, entonces gracias, gracias a todos. La participación de Mary Jumsted en la Barcelona Negra ha sido todo un éxito. Casi 300 lectores pudieron conocer a la autora... ...y descubrir por qué se mata tanto en Suecia. Ya ha comenzado la cuenta atrás para el acontecimiento del año... ...el lanzamiento mundial de la Tierra de las Cuevas Pintadas... ...el tan esperado libro de Jean Awel... ...que recibirá los medios españoles en Londres el 4 y 5 de marzo. La Tierra de las Cuevas Pintadas es el sexto libro en la serie... ...y hay mucho que viene antes. Este es un mundo que he vivido con por 30 años... ...y he creado y tratado de crearla como era, tratado de hacerla... ...el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora... ...y este año Ediciones Maeva lo celebra de la mano de la escritora Jean Kwok... ...una mujer que relata en el silencio de las palabras... ...cómo se puede avanzar hacia un futuro mejor con esfuerzo y tesón. El mundo descubre a Hans Falada. Esta primavera se rendirá un homenaje en Berlín al gran escritor alemán... ...cuya novela Solo en Berlín reedita Maeva en versión íntegra... ...con un nuevo capítulo inédito. Después de 60 años, Falada se vuelve a publicar por primera vez... ...a escala internacional con unas ventas espectaculares. En otoño se estrenará la adaptación de Siempre el mismo día... ...cuya edición en bolsillo acaba de publicar Maeva. Será entonces cuando podamos ver a la actriz de moda Hathaway... ...en el papel de Enma. Hathaway presentará este año la gala de los Oscars. Criadas y señoras verá la luz en noviembre con cameo de la autora incluido... Cuando Carson Stockett llegó al set del rodaje de la película en Mississippi... ...se sintió como si estuviese metida en las páginas de su propio libro. Todos son buenas noticias. Tenemos novedades con potencial para llegar a ser grandes éxitos. Ahora solo tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Manos a la obra y a por ello.